Los que deben de tomar la iniciativa. Y nos vamos olvidando de saber respetarnos. Y si en la familia no sabemos respetarnos, nos vamos a respetar nuestra cultura, que la tenemos en cosas. Y la primera cultura que los principales nos han enseñado es el que nos va a acabar el sueño. Y lo primero que tenemos que hacer para cambiar el objetivo. Es saber hacer el suelo. Porque el suelo lo hemos relacionado. Porque le ha habido un minuto de una salida de distinto. ¿Qué hacen? Tenemos que ir a lo pasado. Tenemos que ir a las raíces. Y nosotros estamos en la agricultura orgánica. Tiene ese papel importante para echar un árbol, para dar a los compañeros de ámbito prestado con las malas políticas. Y no tenemos que saber cómo darle vida a una raíz, cómo germinar una chimica. Porque sabemos cómo germinar una chimica. Por ejemplo, bambú, que es un año chiquito, que hace la bambucina. Tenemos que utilizar un hongo que desarrolle y cuide, y con hongo. Son una base importante. Nosotros los conocemos como hongo de color verde, en el campo. Todos los jóvenes son la base fundamental. Pero, bueno, somos como aquí mayores de la base, base de los jóvenes. Sí, eso es cosa que nos quedamos entre ellos. Si son 100 y hay 3 emisiones. Si nosotros siempre nos damos cuenta, en la parte de acá somos mayores de la base, 50 años. Hay jóvenes, bueno. Si son jóvenes, ¿quién está en la universidad? Pero deben de ser jóvenes. Que tienen que llevar el conocimiento. No deben de ser fallistas. Ustedes deben de evitar hacer pagos. Y dedicar a lo que saben, a lo que saben, a lo que saben, a lo que saben. Pero si les gusta, y quieren ser políticos y todo eso... La universidad debe tener una política. La otra vez que viene el primero de diciembre, a la ola del auditorio, yo les decía que siempre hay un factor en la universidad de Chapinco, es que todos sus alumnos los tienen secuestrados. Y ese secuestro que los tienen, hace que este país... que los que trabajan aquí, los maestros, son los primeros que vienen a obligar a no deben de hablar de pagos, no deben de hablar de eso. Porque no estamos en esa condición, estamos en un cambio de... donde el tema de derechos favorables. Es más, tienen un sueño. Para mí, cuando yo soy un regidor maestro, yo soy un diputado maestro. La verdad, no es que yo soy de mi contra. Pero ¿para qué se hizo? Y si ya se jubiló, ¿para qué se quiere meter en la vida? Si ya se jubiló, eso quiere decir que tiene la forma de cómo realizar ese conocimiento, en una forma tranquila y de regresar al campo. Si sabe que hay árboles. Por eso cuando un maestro dice, ¿qué es que los árboles? Yo cuando me venía, había muchos árboles y ya ahora no hay. Maestro, si estás con el edad y todo eso, ¿y quién es un terreno vuelve al campo y tiene más árboles? No te quieras hacer regidor, no quieres ser alguien más. Por ahí llega un presidente a la República. Y si yo me voy a retirar, yo voy a escribir libros. Ojalá que ya no sea de política nada más. Sino que sea como rescatar el clima, sembrando árboles. Hablamos aquí a veces que nos gusta mucho la política y llegamos a los bolos y decimos qué hacemos y contamos nuestras historias. Bendiciones, porque es un gran esfuerzo. Entonces, jóvenes, ustedes no se sientan más. Unos ya están en la liberación de Chapina. Su valor es muy importante. Ustedes son la raíz de la cultura. Nosotros ya chamamos las hojas. ¿Qué tenemos que hacer para que esto funcione? Porque nada más indicamos y a veces nos damos una respuesta. Una pregunta. ¿Se me ocurre? Que fue un secundario. Pues para que le den su parte para que llegue a la prepa. Pues vete a una escuela de agricultura, donde se toren. Por ejemplo, a nivel de San Vigo. Un encuentro que viene a la sociología rural. Porque es donde estamos hablando. Y es la base de... Yo creo que de la agricultura, ¿eh? Porque eso se hace en los institutos de las sociedades de diferentes edades. Y que solamente así vamos a fortalecer. Pero si el niño que sale de primaria, la llena a la secundaria, y todavía no tiene esa cultura de cómo rescatar un árbol, o cómo hacer árbol, cómo generar la alimentación para los más de 150 millones que vamos a hacer los mexicanos, cuando él llegue a los 18 años, va a empezar con otra alternativa más superior que el sanidad. El sanidad es muy importante. Porque es una herramienta que a nosotros los viejos, viejos digo cuando cosas que no pudimos hacer. Porque la mente siempre es joven. Siempre es joven la mente. Y saben, gracias a los errores para no volver a los pobres. ¿A cometer? Bueno, quisiera concluir esto. Los jóvenes como universidad, ustedes sí, no sé qué bien, no sé qué bien, no sé qué bien. Hay que ir, compañeros, maestros. Los deben de traer. Pero cuando vengan a la secundaria, vean que la agricultura es la base de la alimentación y no la computación, pues queremos tener una universidad tecnológica. Los signos de Tauro, signos de Capricornio y signos vivo son la base fundamental de la alimentación. Gracias. Gracias. Bueno, seguramente todos sabemos, hemos dicho, ¿no?, que decían los papás, el que con lobos anda, es el que se consigue, ¿verdad? Y muchos más sobre el coventud. No, este, ya los vamos a conocer, ¿verdad? Buenas tardes a todos. Ya, pues, las tardes. Sí. Yo tengo mucho que platicar, pero, este, no nos va a alcanzar el tiempo. Creo que vamos a agarrar un poco de menos tiempo para que hablemos. que hablemos. Sí. Bueno, bueno, yo, soy capricino, como lo dije, y me gusta mucho el campo. O sea, aquí, aquellos que yo, de España, y el ganador, como lo dije, los que no cultivan ni el petado, ni los otros que no quieren. Yo lo que voy, ahorita, y yo me digo, ¿cuánto tiempo tenemos para hablar? Un minuto. Un minuto? Sí. Bueno, voy por lo más importante. Es que, perdón, un espacio. Justo, aquí estamos viendo cómo a veces nos aferramos como a alguien y no se lo queremos dejar a los pocos de pasar. Sí. Entonces, ahorita lo mire. Es lo que quería hablar antes, que, que, ya sea algo que quiere, pero también, y que bueno, porque nos despierta, no nos dormimos, y que nos da el tiempo a cada uno, pero ya se da el tiempo y le digan, no me quiero un minuto. Y es, ¿cómo que está señalado? Ah, bueno. Bueno, mi punto de vista es este, que realmente desde el kinder, para no saber describir, desde la primaria, hace falta una materia, el campo, la que no existe, ni la primaria, ni la secundaria. Yo fui a una escuela y propuse que esa materia de campo sea, bueno, que se meta, el discurso, de dónde vienen las escuelas, de la agricultura, que se metan una materia de campo para los pequeños, ¿y cómo saben comer pifones, tortillas? pero no saben de dónde vienen. Y de ahí, y hay mucha gente, huevona, de trabajo en el campo, huevón, la verdad, apuntó a mí esa palabra, que nomás quieren dinero para acá, pero no quieren trabajar. Lo viste ahí, en las tiendas, te van a decir, ¿qué es? acá, de dónde da, de dónde viene, porque esa materia de campo hace falta para todas las escuelas que sepan los hijos, los chavitos, para adorar, que se comen, para adorar cómo siembra, y esto, entonces, ¿está perdiendo parte de eso? ¿está perdiendo la agricultura? la verdad, uno, yo, no sé cómo sabemos, mis matrimonios, me traen un matrimonio que hubo, hubo cuatro, cuatro, dos, dos mujeres, se los vamos, y a un amigo, si le gusta más a la mujer, el campo, lo reconoce, y ¿qué a los hombres? ¿por qué? pues porque quieren ir a la escuela, y uno como padre, se mata a uno, yo que todos los padres, nos matamos por dar una buena escuela a nuestros hijos, ¿no? Dicen, ¿qué vergüenza que tienes? ¿por qué dar la escuela a tu hijo y no se la das? Es una peor pena, ¿no? Y ellos escogen, lo que ellos, este, la materia que ellos quieren, les cogen una buena materia, porque en el trabajo, ¿dónde van a ir? van a pagar bien, porque se ven bien, y bueno, voy a pagar mucho, porque yo no quiero sacar un milito, pero si, hace falta, la verdad, la materia del campo, que se meta, este, en el primer año, segundo, tercero, para la estructura académica, y es bueno, es bien bonito el campo, lo más que hay gente huevona que no quiere trabajar, no hay trabajo, como ese señor, ellos pagan doscientos, cincuenta ganas, más que una empresa, y por cortas horas, pero, la verdad, no saben lo que hay de los muchachos, no hay nada de afuera, ustedes y yo, que no son, pero hay muchos huevones, ¿no? Sí, yo creo que en general, tendemos a no comprometernos, no solo con el trabajo, también con nuestras parejas, con nuestras familias, con nuestras responsabilidades, y bueno, eso sería un tema para debatir un buen rato, es muy importante, porque, desde mi punto de vista, creo que lo que genera, lo que genera una descomposición orgánica, es muy importante la agricultura, pero, como lo hemos hablado, también las familias, hay mucha irresponsabilidad con los menores, sobre los papás, o sea, los papás sobre los niños, y casi siempre asuman los abuelitos, que hay un canal rescate, cuando ya no es momento de ellos, pero, no vamos a debrañar en ese tema, ahorita, entonces, pues, si quisiera, como que fuéramos entrando, justo para que sea, ese acto simbólico, de darle espacio, a los chicos, que nos digan, compañero, sí, nada más, que, después de esto, vamos a, este material, lo vamos a presentar, en la plenaria, la una y media, si ustedes quieren, en la plenaria, tomar la palabra, y continuar con esta exposición, de motivos, que vienen haciendo, para mí, sería muy valioso, que fuera, un hombre y una mujer mayor, y uno de nuestros compañeros jóvenes, que les pusieran, el comentario final, si quieren más, pues ya los pedimos, ahí en la plenaria, pedimos la palabra, pero aquí, como dice la compañera, abrimos, démosle la palabra, ya tuvieron más de un minuto, para pensar los jóvenes, así que, vale la pena aprovecharlo, así, entonces, pues, vámonos, ¿no?, con qué, cuáles desafíos, ustedes identifican, desde su locus, de joven, ¿no?, bueno, yo me llamo Manuel, estoy de aquí, del ex cojo, del pueblo de Cautalpa, yo creo que en mi pueblo, este proceso, como de la falta generacional, no está ocurriendo, precisamente, en mi generación, creo que ocurrió, desde mis papás, y en mi caso, desde mis aboyos, en mi familia, son tres generaciones, que no trabajamos el campo, se tienen, pues, unos pequeños terrenos, que hoy, pues, hay unos, que realmente no se usan, hay otros que están en renta, pero yo pienso que una de las principales, mínimo, en mi caso, que estoy un poco más cerca a la ciudad, ¿no?, en el área metropolitana, pues, justo es esta búsqueda, como de mejores oportunidades, desde mi abuelo, que, que, si bien, él sabe el campo, mis papás también, y yo sé un poco, porque cada año, es un, como una milpa tras patio, pero, pues, no es como una gran producción, realmente es un pequeño terreno, que se utiliza, pues, a lo mejor para nosotros, pero desde mi abuelo, que busca mejores oportunidades, para dedicarse a otras cosas, y que desde ahí empieza, con mis papás, que ya no se les da como este, te tienes que dedicar a esto, y pues, para mí, pues, nunca fue como esta educación, de hay que dedicarnos al campo, y no es desde un sentido de, no se valora el campo, no se valora la tierra, claro que no, siempre se ha valorado, siempre se ha respetado la tierra, es más bien como esta, pues, esta nueva línea, ¿no?, que siento que hace un kilo, y, pues, yo lo veo también, que en el pueblo ocurrió así, antes se sembraba mucho al cayero, se sembraba también al palco, actualmente, pues, ya cuando pasan estos, estos terrenos, pues, a los, pues, a los hijos, se dejan de utilizar, ya, pues, se han construido, pues, nuevas viviendas, se cambia el uso de suelo, a, pues, lo mismo, se, se empiezan a dedicar a otras cosas, pero, yo siento que no es la falta, ni de compromiso, ni de enamor al campo, es más bien como estas nuevas oportunidades, que han surgido, y que a lo mejor, pues, sí se, pues, sí se prefieren, ¿no?, por la falta de dignificación del trabajo, que es el trabajo en el campo. Entonces, ¿se hable, con más de...? Ah, yo puse, eh, búsqueda de mejores oportunidades, la pérdida de conocimiento, y, pues, los nuevos ingresos, que han sido como de la falta. A lo mejor, por el teoría, sumarle lo que dijiste sobre, eh, cambio de uso de suelo, que es, uno de los, de las claves, hacia que no se esté produciendo, ¿no?, cambio de uso de suelo, ¿no?, Pablo, ¿qué más dijiste? Eh, la mancha urbana, ¿no?, que va ahí, junto con el lado. Empezando por la colonia de Antoche Montesinos. Ah, sí, ahí llegó. Que el punto, es que está ahí, por la parte de la extrema, es en variación. Y la cuestión es que, era un lugar de todo Adalis, y ahora está lleno de casas. Sí. Pasas del Adalis, que no quedó en medio, y ahora es, quedándonos en Adalis, quedándonos en Adalis, ganaderos, 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 y ahora está el CEDIS, distribución de cobre. Sí. O sea, ok. Completamente. Y a parte de San Vicente, también se están agarrando, como de esta parte del cerro, creciendo, porque la mayoría, a la mayoría de Teorán, porque no es un tema solo de las ciudades, o del área conurbana, o sea, en los estados, también pasa lo mismo. Sí. Pero, ¿podrías poner tus ojitas, para ir avanzando? Sí. ¿Sí? Compañeros, están obligados, ¿sí? Vamos. Sí. Bueno, pues, el tema es la, transición generacional. Yo lo veo así, de esta manera, o sea, ya los jóvenes, ya no quieren trabajar en la tierra, no quieren, 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 rescatar a toda la cultura en, en los, en el río, en la región del México. Porque, pues, de mis abuelos viene la, este, el amor al campo, pero, pues, hubo un tiempo que mis papás, lo dejaron, ellos, ellos lo dejaron, y, pues, a mí me ha nacido, ese, ese amor, otra vez a la tierra, a volver a, a revivir el campo, una parte de terrenos que tenemos ahí para, para, para nuestro consumo, para nuestro consumo, más que nada. Pero eso ha venido, pues, de la, de parte del grupo, al que pertenezco. ¿Por qué? Porque nosotros nos dedicamos a, a, a tejer palmas, a hacer, a ir al, a reunirnos en, 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 en comunidades, a movernos para allá y para acá, mes tras mes, o semanas, a veces estamos así. Y, este, a ver, hay veces que, en el, el, en esas reuniones en las que estamos, los abuelos, intercambian semillas, la semilla, el intercambio de semillas ahí, y es lo que a mí me ha, me ha llamado mucho la atención, del cambio de las semillas ahí, pues, bien vas, agarras un poquito, te la llevas, vas y la plantas. Igual cuando ya tienes tú, vas, agarras la semilla, la llevas, la compartes. Y es lo que, bueno, para mí es, he tenido, esa, este, esa, este, ¿cómo le diría? Lo que he sido. Esa intención, esa intención de, de querer salvar, la agricultura. Sí, porque ahí, en el caso de, don Erick, ya casi, ya no sé, ya no sé, ya no sé, el amor al campo, ya no, son pocas las personas que están, pero ya no, ya no. antes nosotros teníamos el, este, una, un lema que decía, tú me ayudas y te ayudas. Cuando era de ir a, a limpiar el campo, se juntaba la gente, a, a limpiar, y cuando le tocaba el otro, íbamos a echar la mano. Tueque, el teque. Ahora sí, como le dijeron, ¿tueque? ¿Verdad un trueque? ¿Tecque? ¿Tecque o es? Ya nos damos mano vuelta. Mano vuelta. Mano vuelta, ajá, mano vuelta, sí. Y igual, estamos ahorita con lo que, lo mismo que hacen es, ir a las comunidades, cuando son las fiestas patronales, nosotros nos buscan para, ir a dormir a las parroquias, a las capillas. Ajá, vamos, a la siguiente capilla le toca, a la capilla ahora, vamos, a la siguiente capilla le toca, a la capilla en la que fuimos, también va, y así nos vamos, este, intercambiando. Y en esas reuniones, pues hay veces que hacemos reuniones, y nos, nos, este, intercambiamos semillas, pláticas, conocimientos, entonces, historias, así. Entonces, bueno, para mí se me ha hecho bonito, y pues ahora sí he tratado de, este, de rescatar eso. Muy bien. Sí, gracias. Gracias. No, no lo tengo en lugar. Sí, por favor. Tu nombre, si lo puedes repetir. Es, cuando vienes al azar. Y, perdón, a manera de pregunta, ¿qué dificultades tienes tú, para, para desarrollar esta actividad? En esta actividad, pues ya no encuentro con el apoyo, que hace a veces de mis papás, porque ya se debe ganar otra cosa. Sí, de mis hermanos, a veces, todavía encuentro el apoyo, pero ya muy poco. A veces ya no, nada más soy único. El único que trataba de rescatar eso, porque el tejido de la palma, nosotros lo hemos, yo lo rescaté todavía, porque ya de mi familia ya se había acabado. Esa vez venía de la generación de mi abuelo, de parte de mi papá. Mi papá no, le dijeron que aprendiera, no aprendió, lo dejó. Y yo sí lo aprendí, pero por parte de otras personas. O sea que ya, yo ya traía adherencia a eso, pero no lo aprendí de mi abuelo, lo aprendí por parte de otras personas, de amigos, cuando íbamos así a las fiestas patronales. Y de ahí me uní a este grupo de los tejedores, y de ahí, pues hemos ido intercambiando, vas generalizando conocimientos. Tú sabes esto que te enseñas, tú y yo saben esto, te enseñan y así, vamos intercambiando. ¿Y qué es lo que ven esas con otras? Son estrellas ceremoniales, son adornos para las tarroquias. Y pues hemos ido sacando variantes, porque tal vez ya hasta hemos hecho canastas y todo eso. Muy bien. Muchas gracias por compartir. ¿Algo? ¿Quién quiere saber de dónde eres? De la región de Utumacapa. Yo soy de Costa Rica, Costa Rica, colindando con Papanda. Y de ahí de mi comunidad, ya nomás creo que estamos tres personas que sabemos desrealizar las estrellas. Ya de ahí colindamos con Papanda y ya casi ya no va. Justo como para elaborar un taller, ¿no? Sí. De hecho, es que usted va a hacer algo. Sí, sí, sí. Sí. Para que se pueda hacer un título de guardia. Sí, porque ya había... Sí, sobre todo, ya se vienen las fechas. Ah, sí, por ejemplo, estas fechas, pues hay muchos que nos buscan para hacer, porque ya no hay personas que... Y además no estaría peleado con pedir una cuota de recuperación. Ah, sí. Por supuesto. Por supuesto. Perdón, me quedé con la palabra, tomé el trabajo para que me des el pulpo. Ah, sí. Sí, sí, sí. Sería bien importante, interesante que creáramos un grupo de igual de lo que hemos hablado y trabajado. Muy bien. ¿Algo más que les compartí? Sí, también quiero participar, pero mi compañera antes estaba con la... Sí, sí, va el compañero. Bueno, mi nombre es Erika. Yo soy de acá de Atenco, del pueblo del municipio que se llama Gensipaya. Como yo creo que todos los grandes hay una situación, o hubo, en algún momento una situación muy grave como la de Puerto. Yo creo que va en tenor de la pérdida de los jóvenes, y no nada más de los jóvenes de ahora, sino de los jóvenes, de sus hijos, de nuestros padres. Como decía el compañero, desde esa generación se empezó a perder y también retomando un poquito lo que decía mi compañero, yo también las labores y las oficinas del campo no los he aprendido directamente de mi familia. Aunque en su momento, como decía también, ellos se dedicaron al campo, ¿no? y ha sido a través de terceras personas el cómo nosotros aprendemos. A mí me gustaría, tengo unos cuentos anotados para que ustedes se creen, empezando por comentar, comentar que ustedes, los abuelos, nuestros padres, no perdieron a sus tierras, no perdieron, no están perdiendo el campo, sino que perdieron a sus jóvenes, perdieron a sus hijos. Como ahorita comentaban, ¿tienes padre e hijo? Nadie, y yo tengo que mis padres en el interés de sus hijos. Entonces, ese es el primer punto que hay que tener muy claros y yo creo que es un problema sistémico, no depende de una familia que no le disculpó a sus hijos del campo, ni depende de que uno salió trabajador, y otro salió huevón, sino que depende de una serie de circunstancias contextuales, principalmente el sistema político-económico, que ocasiona la pérdida de los jóvenes en el campo. Y también, ahorita que comentaban, pues a mí el trabajo del campo, yo lo prefiero mil veces sobre cualquier otro otro trabajo, podríamos decir, convencional de los de ahora, porque yo no soy estudiante de aquí de Chapingo, yo soy estudiante de arquitectura de la UMAO, y pero desde antes me he empapado sobre todo por el pensamiento crítico, por la rebeldía, y entonces todo eso me concluyó que la mejor manera de no de vida es el del campesino, y entonces yo es cuando me empecé a empapar y a tratar de vivir, mis abuelos, mis bisabuelos lo hicieron, pero lo abandonaron, y entonces empecé a entender todos esos problemas, también una de las causas que digo es un problema sistémico, yo pienso que es el sistema ejidal, a cómo vino funcionando mi bisabuelo que se llamaba Fidencio Pineda fue el de los primeros, fue la primer parcela que sembró en la primera dotación de tierras alugio en Esquipaya en 1924, fruto de Milero Zapata, y así como vino cambiando el sistema político-económico en la época que muchos se vinieron a liberar en 1960, 1970, 1980, mi abuelo desde el campo y empieza a trabajar en la sosa Texcoco, en los altos zonos de México y se vuelve obrero y es ahí cuando se pierde esa descendencia de campo, entonces mis padres pues ya no siguieron por la labor del campo y a pesar de que somos un pueblo original, mis abuelos y mis abuelos son de tipo pueblo y se conocen, pero a pesar de eso ya no se invulcó, ya no se continuó el trabajo y ya son las razones por las que yo no tengo tierra, a pesar de que mi abuelo fue la primer parcela que se sembró, yo no tengo tierra así como muchas mujeres, porque también el problema del sistema ejidal es que se herida, no la tierra de quien la trabaje sino que se herida, todos ustedes los que están aquí ya también no me van a heredar la tierra a mí que yo quiero el campo, se la van a heredar a los hijos y muchos de ellos ya no quieren el campo, entonces yo creo que eso va a ser también un gran problema a futuro y eso requiere la reforma y también yo no creo que sea muy cansado porque a mí me gusta más estar de chepando, estar agrando, estar cultivando, estar trabajando, yo como les digo estudio de arquitectura y esos trabajos son sumamente desgastantes, bueno, también ahorita he estado trabajando como auxiliar de enfermería en un hospital, no está para la salud pero yo salí de trabajar hace rato a las 6 de la mañana y otros días son jornadas de 13 horas y así son la mayoría de los trabajos de la hora, sino que el sistema dice esta es la única vía y esta es la mejor pero realmente es la de la la de la explotación y la del campo yo muchas veces prefiero yo tengo que tener que estar en la escuela y yo prefiero y me siento más libre estar en las actividades y cosas del campo y digo cuando yo estoy en el campo así sentado bajo un árbol y yo descansando y digo y ahorita yo estaría regresando de la ciudad en el tráfico de una hora y media y para mí eso es mucho más cansado que ir al campo ¿sí? entonces pues eso no creo que sea un problema así de que no le gusta trabajar o es un huevón o tampoco creo que sea familiar porque estamos en el sistema aunque ustedes le impulquen a sus hijos que tienen que trabajar y que tienen que armar la tierra pues el el sistema los va a jalar antes los antes los jóvenes los campesinos salían a luchar a trabajar a tratar de salir adelante para ser campesinos ahora a nosotros nos enseñaron a salir a luchar a salir a ser explotados a salir al tráfico pero para dejar de ser campesinos ¿sí? y muchas veces también nuestros padres y nuestros abuelos tuvieron la culpa porque decían no, tú vas a estudiar para que no tengas que hacer lo mismo que yo y ellos mismos eran los que nos mandaban esa es la razón por la que yo yo estudio agronomía o algo así en la arquitectura ¿por qué? porque fue la situación y contexto la que a mí me hizo tomar esa decisión y a partir ya después de razonarlo de tener un pensamiento crítico y por eso yo de los valores quería agregar ahí siempre tener pensamiento crítico y rebeldía yo creo que eso es lo fundamental si al niño no se le enseña podemos enseñarle amor al campo y lo querrá dejar pero si le enseñamos conciencia si le enseñamos pensamiento crítico va a ser un educio y en donde usted siempre lo va a cuestionar si esté trabajando de obrero esté trabajando de campesino esté trabajando de lo que esté trabajando siempre si se le inculcó el pensamiento crítico y la rebeldía siempre va a estar así desde su trinchera tampoco creamos que toda la gente esté en el campo ahora pero desde su trinchera escuchaba hace algunos días a Fernando Guadra que es un gran investigador sobre el campo mexicano y decía pues ahora los nuevos campesinos no nada más es Arán sino hay una gran diversidad de los nuevos campesinos aunque muchas veces no lo quiéramos aceptar porque ahí está la parte mítica de nuestros abuelos y de nosotros yo lo he tratado de vivir porque pienso si yo no lo vivo cómo lo voy a tratar de entender no va a ser real para tener una experiencia amiga y para tenerlo realmente consciente porque si no luego llegan muchos y dicen, no, sí, yo tengo como los que a algunos le dicen huachitán, sin desintensión de la pobreza es una persona que trata de ponerse en los zapatos del otro pero como no lo ha vivido aunque sea genuino su intención de ponerse los zapatos como no lo ha vivido, es una experiencia práctica real de lo que se quiera poner en los zapatos del otro no lo va a poder vivir como por decir, yo podría decir que falleció mi mamá, me pongo en tus zapatos, pero hasta que yo no lo diga yo no me voy a sentir de verdad, lo mismo con el campo por eso yo siempre estoy y eso es lo que me han enseñado nuestros padres, nuestros abuelos que tienes que vivirlo y tienes que hacerlo, porque si no no lo vamos a querer ahora, nuestro compañero mencionaba el secuestro de los jóvenes en el fascismo interesante esa frase, el secuestro de los jóvenes porque nos han secuestrado hablaba sobre los jóvenes de la universidad pero yo creo que en general han secuestrado a nosotros y los jóvenes y no nada más hablando de jóvenes de 30 años en general y ahora también los abuelos podrían ser parte de este sistema ¿no? porque ahora yo igual veo como decían hace rato como mencionaban el celular también los abuelos estoy en el campo trabajando y un compañero y un compañero de 80 años y no me escucha porque está viendo estos videos entonces no es que sea un tema de edad o tanto de generación sino corazón la realidad es que todos somos parte del mismo tema y me gustaría también hablando del tema generacional compartir un poco mi experiencia con mi pueblo con nuestro grupo de productores porque analizándolo y ahorita estaba reflexionando sobre eso como es este cambio en generación de la gestión podría parecer que los jóvenes están bien delegados y no hacen nada pero actualmente puedo decir que y antes no me gustan decir pero puedo decir por un grupo que se me ha planteado un grupo ahí en Esquipar que está trabajando por la restitución de las tierras expropiadas por el nuevo reparto de la Ciudad de México entonces a mi abuelo como él no tiene tierra le comentó una persona de los encargados de la del parcelamiento de las tierras darle una tierra a él le gusta trabajar le ayuda pero no tenemos dar una parcela entonces grado entonces hay varios años entonces ahí está a ver a ver si es cierto y nada más que a base de trabajo y a base de vivirlo y de compromiso y de compromiso con la tierra es que se van asumiendo esas responsabilidades al frente y ahora los compañeros grandes de 70 80 años dicen que fija que los jóvenes me están enseñando ¿por qué? porque no es un tema de edad es un tema de conciencia y de humildad y de humildad por reconocerlo principalmente yo tengo que aprenderlo pero también los grandes los abuelos tienen que aprender también de nosotros escucharnos y yo por eso la persona que me pidió una parcela es es mi tío y no se decía mi tío y yo le reconozco lo que más le reconozco a él es que a mí me abrió las puertas y lo que yo le decía a tío hay que recorrestar oiga don Baltazar ¿por qué no hacemos esto? y yo la vez que lo había comentado con otras personas con otros señores mi mismo abuelo por eso les digo no es un tema familiar porque mi mismo abuelo me dice tú no sabes nada ¿por qué me quieres enseñar a sembrar si tú no sabes? ¿por qué me quieres enseñar a hacer camas biointensivas? ¿por qué me quieres enseñar a agricultura orgánica? si eso no sirve yo te voy a enseñar a ti y te voy a enseñar enséñame no solo y te vas a aprender equivocándome así vas a aprender así es como así es como nos enseñan pero cuando yo iba con con este tío Baltazar yo le decía hay que poner baleras y hijas de árboles ah está bien manda a convocar a la gente para que lo hagamos y esa apertura es lo que ha permitido que tengamos un gran crecimiento no es nada más en los abastos porque podemos decir no pues no tenemos mucha más en que en lo colectivo en la organización comunitaria en la recuperación del campo mi tío dijo pues hay que darle hay que darle paciencia a todos a todos que quieran trabajar y si la pierden y si pierden la tierra porque después se va a trabajar no lo usamos como un sistema del ejido común si lo pierden pues es porque no lo trabajan pero él me dijo que no hay que ha llegado a pedir paciencia un compañero con una discapacidad que es síndrome de Down y compañera a mujeres jóvenes y personas adultas obviamente con un criterio de que se trabaje la tierra para la presión del campo pero esa apertura es lo que ha permitido que se desarrollen muchísimas cosas porque yo como joven siempre siempre recibí negativa de todo hasta para agarrar el asador y hacer veces que no que a veces no se hace así se hace ahora imagínense con muchas otras ideas y yo creo que esa apertura es lo más es lo más importante que si nos equivocamos justo así aprendieron ustedes equivocándonos y equivocándonos y equivocándonos no prohibiéndonos porque si nos prohiben cuando no vamos a aprender tengo que hacer una pausa está interesantísimo esto y me da tanto gusto hace unos años yo escuché una frase que decía si los jóvenes supieran y los viejos pudieran pero aquí estamos viendo que los jóvenes saben y los viejos pueden y me da tanto gusto de verdad tenemos que completar nuestro árbol perdóname de verdad no es cierto tan apenado intermitirte hay que escuchar a los demás compañeros vamos a pasar a comer también y va a haber espacio para que sigamos compartiendo porque es interesantísimo yo me lleno de mucho gusto en la lista que levantaron que levantamos nuestros números yo creo que tenemos que reformar como equipo sería más que otra cosa es un compromiso con el planeta pero además es importante algo de mis conclusiones era iba en este sentido hoy pues tuvimos un árbol pero todos y cada uno de nosotros somos un árbol y lo que tenemos que hacer es juntar nuestras raíces con los demás para ser uno solo fuerte y no perdernos y ponernos fuertes y no dejar que nadie nos cumbe no importa la edad no importa lo que se me haga no importa lo que hagamos o lo que sepamos o no siempre que tengamos este parte alguna compañera perdónenme pero hay que darles en casa yo lo que quería decir es eso es bien importante escuchar a los padres si por eso hay que darles compañero yo creo que la principal razón de que los jóvenes estén dejando el campo es en el pobre prioridad porque es porque los padres a lo mejor dicen vete tu día porque vas a tener más estabilidades con nosotros ellos tienen las prosperidades pero cada uno va a depender de lo que haya ido viviendo en mi caso mis padres tienen una producción de traspasos que son animales y alguna planta pero bueno yo venía después vivía algo de humanidad de liten y todo y de repente llego a cronomía y veo una producción que sí o sea nos van a nutrir y todo pero estamos desbastando el campo entonces también es revalorar lo que hacían anteriormente antes de la llegada de los químicos ¿cómo cultivaban? ¿tenían buenos productos? de la llegada de los transgénicos empezaron a sustituir las semillas semillas que ahorita por el cambio climático la falta de temperatura la falta de agua para regar a estos hayan caído en muchos cosechos pero y sus semillas anteriores esas estaban adaptadas de su vida ya podían producir y las vivían por preparar y también es un aprendizaje muy pronto porque tanto les vamos a enseñar nuevas cosas como ustedes nos deben de enseñar lo que ya saben no es como de que llega el ingeniero y es el que más sabe porque fue a la escuela sino que ya se sabían las mismas cosas y revalorar ¿por qué revaloras? porque muchas veces digamos a denigrar lo que ya saben los demás porque el simple hecho de que no fue a la escuela quiere decir que no tienen los conocimientos no saben cómo sembrar no saben cómo hacer las cosas pero es cuando ellos tienen lo que está dentro del lugar y que les pueda ayudar a prosperar y en mi caso muy particular aunque mis padres no son productores yo pienso regresar a lo que es el pueblo de mi papá porque tengo familiares productores que se dedican al campo todavía de manera ya más enfocada siento hacer lo que es la agricultura más ecológica sin utilizar químicos sin dañar tanto al ambiente sin explotarlo tanto muy bien gracias vamos a sí ahorita te voy a esperar vamos tengo aquí un post-it de figurita de frutos ¿qué son los frutos los que esperamos? ¿no? ¿qué es lo que queremos y necesitamos de nuestro árbol? espero que den frutos ya no lo vamos a compartir por favor anótenlo no solo vas a hacer un árbol al final tomenle una foto es parte de lo que nosotros construimos lo que vamos a presentar en la plenaria y por favor les pido que ya todos en conjunto pues pongamos que lo que espero de mi árbol que den frutos ¿no? ok adelante bueno y por favor soy de la licia vengo de Jicotepé de Juárez de la de la zona norte de Puebla en la isla y en mi caso mi familia se perdió bueno se fue perdiendo realmente la actividad agrícola y lo que yo puedo notar es que además de que se fue perdiendo la actividad agrícola también se fue perdiendo la identidad indígena porque justamente mis bisabuelos eran los que trabajaban en el campo y ellos pues eran mexicanos y hablaban mexicano eran mexicas y al mismo tiempo que se fue perdiendo eso se fue perdiendo la actividad en el campo entonces hay una colonización tanto de los territorios que implica la parte de las actividades que son importantes así como también de la cultura porque justamente hubo varias frases que dijeron y que retomó el compañero y que además es un tema o sea es mucho más complicado de simplemente pensar como de que como individuo tú tienes la culpa de algo o que no no trabajas porque es loco es mucho más grande muchas circunstancias que te determinan pero también creo que tenemos justamente la decisión de poder cambiar pero se necesita trabajar en conjunto organizarnos y también por ejemplo en las comunidades hay muchos problemas de violencia y también es como muy determinante eso porque además en la parte de como colonización de la cultura y que genera traumas en las generaciones que se van compartiendo porque tienes una negación tú mismo de lo que fueron antes las personas que te precedieron una negación a eso a lo que se dedicaban a lo que eran a lo que hablaban a lo que pensaban también hay mucha hay mucha violencia en las comunidades y pues justamente también como que hay una negación a seguir perteneciendo a una comunidad porque reconoces que hay muchos problemas dentro de ella entonces tampoco quieres como mantenerte en el espacio y justamente llegas a las ciudades con esta idea de que vas a llegar a tener nuevas oportunidades o vas a progresar o vas a ser alguien en la vida pero justamente o sea llegar a las ciudades es otro símbolo de una colonización porque al final llegamos a las ciudades pero justamente a trabajar más de 40 horas a semana a ser explotados y eso no es realmente que tengamos mejores oportunidades sino que hay como una colonización completa de lo que es bueno o que es lo correcto o lo normal actualmente pero pues eso es bueno eso es mi participación aquí traía sí ahorita traía otros post-its por ejemplo porque en el campo también hay flores hay insectos son parte de mi árbol de mi tronco pero sí son importantes los insectos son importantes y las flores y además enriquecen el paisaje forman parte del contexto y como sociedad pues también tendríamos que considerarnos cuáles son nuestras flores cuáles son nuestros insectos que nos aportan que llevan estas otras pequeñas partes esenciales de nosotros yo me atrevo a decir que hoy todos fuimos un poco polinizadores yo le quisiera pues ahí nombrar algo es decir que sí sería muy importante como dicen meter esa materia a nivel no sé gobierno o educación sé cómo quién o más quién que tenga esa materia en las escuelas porque realmente yo he visto que los niños matan a los chiquilines o matarlos y por si aquí acá las las palmitas que todos me tienen ya respeto a los animalitos que hay en el campo entonces yo digo que si eso no lo implica también nosotros nosotros como padres lo tenemos que explicar pero también en la escuela porque ¿Qué es lo que está pasando ahorita? Papá y mamá se van a trabajar porque como es algo bien importante el sistema ya nos enseñó que debemos tener dinero para buenos tenis para buena ropa o por lo menos para comer lo que comemos maruchan, pizza frijoles todo eso eso es lo que nosotros nos estamos enseñando el sistema nos enseñó y nos está enseñando y nosotros también es lo que estamos porque lo que dice es bien importante los papás y es lo que hacemos vete a estudiar porque no quiero que tú sufras lo que yo sufrí y yo pienso que es la principal que estamos equivocando los padres porque lo que nosotros sufrimos es lo que ahora nos hace ser lo que somos y si en ese momento y si nosotros le decimos vete a estudiar para que no sufras en donde hay más como dijo la chica o sea ahí es donde hay más estudios porque si consiguen a lo mejor un buen un buen y si estudia realmente pues iban a tener un buen empleo pero también lo secuestran porque cuántas horas de trabajo lo tienen y si tienen más dinero pero precisamente a veces para qué sirve ese dinero también a veces hasta para perderse para la droga para el centro para la ciudad no todos como somos aquí quisiera hacer una anotación en tanto que cuando nos posicionamos con juicios de valor y perdemos esa capacidad de empatía con el otro nos separamos y cuando queremos avanzar como comunidad es importante también un poco entender las sociedades porque yo desde mi posición puedo decir que los demás no se dicen enero si enero resulta y no es así puede haber digo dije un ejemplo bien burro y sencillo pero es así como vamos normando y queriendo que los demás articulen a mi forma de ver las cosas hay cosas que en definitiva lo que está mal está mal no hay manera de justificarlo y no se debe justificar sin embargo siempre debe haber la manera de irlo replanteando para lograr superarlo no solo a partir de que alguien está mal o que la juventud está mal que hoy nos dimos cuenta que es así ni que no les interesa porque no es así pero hay condicionamientos que ya no responden a lo que en su tiempo si respondían algo que aquí se nos fue ustedes también fueron jóvenes ¿ya no? yo quiero decir algo más ok si ustedes caminan por todas las carreteras alrededor de Toscopo que ven campos abandonados todo el tiempo ¿sí? si los jóvenes van es más divertido su celular que el campo que están viendo ¿sí? entonces nosotros como adultos bueno los de Toscopo ellos todos siempre han más pero nosotros los de Toscopo pues tenemos una obligación de sembrar nuestros campos que vean los jóvenes cuando van pasando los campos bonitos llenos de de plantas de maíz de fijo de flores y de nosotros está también invitar a los jóvenes con esa imagen sobre todo hay ahora algo muy importante en las escuelas de campo nos están diciendo que hay un cambio agroecológico una transición agroecológica ¿no? que nos están acompañando para eso entonces si los jóvenes ven la modernidad que implica sembrar agroecológicamente obvio que les va a traer más que siguen como siempre las cosas como los de su abuelito su papá pero que vean que ahora estamos con las bombas pero se ponen los violes poniendo todo eso ¿no? y que vean como los campos ahora florecen eso sí nos va a traer y si no sembramos y si no hacemos no nos dejemos de que los jóvenes no vienen hacia el campo un momentito por ahí las hojas las pasan a poner sus frutos por favor quedamos que ya nos los vamos a compartir se lo pueden ir pegando recuerdo que para sembrar vamos en tierra o que alguien me 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 Gracias. Yo quisiera comentar lo que se ha mencionado, voy a tratar de ver lo más breve posible. Mire, en cuanto al tema de educación, el servidor de la escuela de campo, después a nivel de penal, después a nivel de estatal y toda la oportunidad de estar en el buen internacional de escuelas de campo, el servidor de la plaza de la cultura de los pibos, la iniciativa desde el principio que hemos coincidido es, ya como proyecto de ley, experiencia incluido, ya aparece esa materia desde la preescolar hasta la universidad, en el tema de arrituría. Ese es por un lado. Por el otro lado, algo que tenemos que incentivar mucho es el autoconcimiento. Y sacar el valor al agregado de lo que producimos. Y algo que también no está fallando el gobierno, pero que también estamos poniendo el dedo, es la comercialización de los productos. Porque muchas veces producimos y no tenemos que probar el error. Pero el peor error que todos estamos cometiendo es cuando cosechamos, no lo consumimos. Yo estuve en la zona del pueblo ya dos años con esto. Y los mismos productores no consumen el aparato. Estuve en un taller de agromiopatía, pero en un gran doctor que aquí salió. Me lo dio en cerca de México. Y nos dijo, ustedes son unos tontos. Luego de entrada nos decimos como tontos. Porque ustedes no consumen lo que producen. Dice, por ejemplo, ¿quién de ustedes se hacen sus tortillas de lo que producen? Que se supone que están trabajando ya agroecológicamente. Dos, tres, de sí, no era más. Y los demás, pues lo vendemos. Y entonces la tortilla, no, pues vamos y compramos de maseca. Dice, ¿saben lo que están comiendo? Cáncer. Cáncer, cáncer, cáncer. Porque ahora todo el mundo se queja de que hay diversidad de cáncer. Enseñense a consumir lo que ustedes mismos producen. Pero lamentablemente, pues ahora ya nadie quiere hacer tortillas. Pero sí tenemos, pero sí se pueden hacer otras cosas. O sea, eso no quiere decir que esté limitado. Entonces sí se pueden hacer otras cosas y hay más alternativas. Ok. Bueno, vamos a caminar hacia la conclusión. Bueno, aquí hay dos tipos de grupos que vienen, ¿no? Escuelas de campo y escuelas campesinas, ¿verdad? Sí. ¿Y se ve la diferencia? No. ¿Verdad que no? Es lo mismo. Es lo mismo. O tendrían su manera de operar, no sé, alguien quiera decir no, o si me he convencido, porque está bien, está bien, pero aquí estoy yo, podemos articularnos sin ningún problema. ¿Verdad? Es el mismo que siempre. Así es. Mi compañero quiere mencionarles algo más. Y después, si quieren pasar a tomar foto del árbol, de dónde se hizo. Y al final nos tomamos una foto todos juntos. ¿Está bien? Digo, si alguien nos tiene la foto, también está bien, pero sería importante que... Lo sacamos primero, pasamos de nuevo aquí. Como quieran, le loco, si quieran. Adelante, pues, se va a... Ya nada más, compañeros, para recapitular, en estos temas de juventud también me da gusto encontrar frutos tan prometedores como los que escuchamos hace rato, de los dos lados. Este, me agrada escuchar la experiencia, me gusta escuchar a los mayores siguiendo, marcando la huella todavía para que los jóvenes sigan, los jóvenes siguiendo la huella, pero también rastreando otras oportunidades. Nada más. Aquí me faltó, ya no ocupo, pero me faltó la palabra paciencia. Eso lo pensé hace rato, hace cinco o diez minutos, la paciencia, porque los jóvenes debemos de tener paciencia y los mayores todavía tenemos que tener paciencia, porque el monstruo es muy grande, el terreno todavía hay que trabajar, nomás como lo dijeron hace rato. Pues nada, a mí me dio mucho gusto, tal vez, no, el árbol no tomó la forma que nosotros queríamos, pero siempre salió para arriba, siempre decidió la luz y siempre creció, entonces, me da gusto que se haya llenado. Como les dije hace rato, al rato, ¿quieren decidir aquí quién va a participar en la plenaria? ¿O quién dice yo? Yo tampoco que sea uno y uno. Una proposición, o sea, yo tampoco que sea el compañero, no recuerdo que tu nombre, hay mucha provincia, y el compañero, el compañero, el compañero, que lo que se entre pues en la mesa, Pinar, no sé. Bueno, bueno, ¿ustedes quieren participar? ¿Es importante, no? No, no, no sé. No, no, no sé. Bueno, ¿ustedes quieren participar? ¿Qué quieres participar? Son los de los cinco. Bueno, a ver, siendo la 1.40, el viernes 25 de octubre, si no me equivoco, se levantamos por terminada esta mesa de trabajo, espero que se hayan sentido cómodos, que hayamos sacado algo de aquí, yo me llevo muchas buenas experiencias, espero que amigos también, démonos un aplauso. ¡Bravo!